¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la séptima jornada en esta Liga PBVA con el Real Sporting de Gijón. Esta semana nos enfrentamos al español y este español que viene de la mano de mi hermano argentino, Brashan. Ojo que tenéis en la descripción su Twitter para que le sigáis y le deis mucho amor a mi hermano de boquita, mi hermano argentino y que vivió conmigo ese ascenso del Real Sporting de Gijón. Like a vos, hermano Brashan. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y sobre todo por salvarme el culo ayudándome a grabar este vídeo. Dicho esto, ya veis la inyección. Vamos a ir con un 4-4-2. Confiamos en que se recupere Sanabria y también en que jugara Alberto, creo, de nuevo en detrimento del Pichu, que aún no le han dado el visto bueno definitivo respecto a la lesión que tenía. También voy a confiar en que juegue Caney en la izquierda y mientras tanto Brashan intentó adaptar la alineación a lo máximo posible, como siempre, dependiendo de las lesiones y o sanciones. Dicho esto, las primeras jugadas vais a ver que son un poco broncas. La primera, minuto 5, un balón dividido. Johnny que llega un pelín tarde y el colegiado que ya directamente tarjeta amarilla al 23 en minuto 7. Por favor, colegiado, un poco de mano izquierda. Ojo ahora a Brashan moviéndola ahí. Ojo con Álvarez, ojo con Álvarez y la parada de Alberto. Increíble esa mano izquierda. Espera que el colegiado llegue y tarjeta amarilla Nacho Cases. Impresionante, minuto 14. Segunda amarilla Nacho Cases que vais a ver la jugada donde el árbitro interpreta que es tarjeta. Madre mía, por un pelín que llega tarde y el colegiado dictamina la cartulina. Ojo ahora a la jugada. Madre mía, la tiene ahí. La tenía Brashan. La achicada en extremis de Luis Hernández. Impepinable. Ojo ahora de nuevo Brashan atacando. Provención de López para Álvarez. Ojo a Álvarez el golpeo. La pelota queda dividida de Alberto que se la come. El centro pasado. Y el colegiado que anula la jugada por fuera de juego. Vaya jaleo, hermano. Vaya puto lío. Alberto, hijo de mi vida. ¿Qué cojones haces, chaval? La madre que lo parió porque en vez de tirar, entró y el jugador estaba un milímetro por delante. Ojo, 30 metros, minuto 35. Y oye, paradón. Paradón increíble ahí a la falta. Al balón parado de Johnny. Madre mía, cómo voló el cancerbero del español con mano cambiada. Impresionante, joder. Qué paradón, chicos. Qué paradón. Ojo, ahora la tiene Brashan. Balón interior. Al moreno, al moreno, al moreno larguero, al moreno larguero. Qué jugada. Jelar moreno. Pierna izquierda picadita, temblada. Y las tres en el travesaño. Y no iba a haber tiempo para más en la primera mitad de descanso. Una primera parte donde para mí mereció mucho más Brian, pero donde la pelota no acabó de colarse dentro de la red. Dicho esto, también pediros un pelín de disculpas porque si estáis escuchando esto como con un tono de voz excesivamente bajo, es porque estoy grabando como a las 12 y pico de la noche. Y es jueves, ¿no? Además que mañana, aparte de ir a currar por la mañana, pillo luego un tren para ir para Madrid a la Madrid Games Week. Con lo cual, pues estamos un poco en la mierda e in extremis, ¿no? Dicho esto, ya estáis viendo. Ahora se han moviendo banqueta. Ahí metiendo gente de refresco para optar a intentar meter esa bola que en la primera parte se les resistió. Y bueno, dicho esto, empezaba la segunda parte, una segunda parte que iba a empezar de una manera muy, 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 digamos, eléctrica, ¿no? Ahí la tiene Brassian tirando las bicicletas. Ojo, el balón que recubra Johnny Johnny para Sanabria. Sanabria que la pisa se la deja de nuevo al perdigón. Ojo, el perdigón de Cangas interviendo por banda izquierda. El perdigón de Cangas, el perdigón de Cangas. La lleva, la lleva. El tiro con pierna derecho. El paradón de Pau. El paradón de Pau. Joder, qué paradón. Pero ahora coge Brian saliendo con Pérez para Moreno, Moreno, que se va de uno. Ojo, que se va de Moreno, el balón largo para Pérez. La lleva y Brian recupera muy bien. En la zaga Sporting es delante de Alberto. Ahora jugando de cara para Luis Hernández. Luis Hernández que se duerme la pierna ante Moreno, 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 Moreno. Alberto, el pelirrojo salvando al Sporting. Ahora, qué pifia de Luis Hernández atrás. Pero en el uno contra uno entre Gerardo Moreno y Alberto, el pelirrojo de oro. La parada del cáncer, pero mantiene las tablas en el marcador. Ojo ahora al córner. Córner que va a botar Brasian con el 23. Brasian al punto, a la esquina. Va a buscar, sacando en corto, Simón. Simón, el balón con pierna derecha, remate y la saca Lora bajo palos. La saca Lora bajo palos, increíble, joder. Madre mía, la librada. La librada in extremis de Alberto Lora. Joder, qué ocasiones estaba teniendo Brian. Estaba con los huevos en la garganta, sinceramente. Íbamos a mover banquillo, ¿vale? Iba a entrar Pablo Pérez y Omar Mascarel. Había dictado a gente con amarilla porque necesitaba meter un poco de juego duro, por decir sutilmente, al partido, ¿de acuerdo? Así que vamos a meter al Sparrow, al Lediakov y vamos a meter aplanamiento Mascarel a mover un poco la pelota en el medio del campo. Dicho esto, minuto 70. El español sacando de banda la pelota que tiene Arbilla. La pifia la recupera Mascarel. Mascarel con la pelota. Mascarel internando, tira el centro. Ojo, se alcanza el brazo de puños. Jalilovic, la volea que sale muy desviada del remate corobático del croata. El partido que llegaba a sus últimos 15 minutos. El saque de portería de Pau, que la pone en largo para Sánchez. Sánchez que la peina perfecta para Simón. Simón con la pelota. Simón que mete el balón larguísimo. Va a llegar Luis Hernández y va a llegar Alberto. Ojo, que la lean entre los dos Luis Hernández. Que achica la pelota. Ojo, que la deja muerda. Alberto Moreno para Montañés. Llega Moreno para Montañés. Y Montañés que coloca el 1-0 en el minuto 75. Manda callar a la cámara. Manda callar a Elopi. Manda callar al Sporting mismo. Brian con esa bolita. La indecisión en la zaga. Entre el portero. Entre Luis Hernández y Lora. Todos se quedan mirando. La pelota que la coge Montañés. Trespase de Moreno. Y con pierna derecha. A justicia. Alcance. Pero Sportingista. Español 1. Real Sporting de Gijón. 0. Minuto 75. Quedan 15 para el final. Y todas las espadas están sobre lo alto ojo que sale con todo Jalilovic. Madre mía. La entrada sobre Jalilovic. Que va a ser tarjeta. Y ojo, por favor. Concentraros. Y en la repetición. Fijaos en la pierna izquierda de Jalilovic. Por lo menos triada, menisco, junta de la culata y embrague. Por lo menos rompió ahí. Madre mía. La avería que preparó ahí Víctor a Jalilovic. Por favor, atentos. Algo increíble. Ojo, la pierna izquierda. Ojo, la pierna izquierda. Dios. Dios. La rodilla de Jalilovic. Joder. Madre mía. El colegiado que saca la tarjeta amarilla. Pelota que vamos a votar desde la distancia. Desde los 40 metros. Sergio Álvarez. Pierna derecha. El balón al punto de penalti. Entra Jalilovic. Lo lleva. Le queda la pelota al chino. Y el parazón de Pau Sánchez nuevo. Qué parazón, por Dios. Al chino guerrero. Movía Banquillo Brasán. Iba a entrar Moencián. Moencián o algo así. No lo vi bien. Y nosotros íbamos a quitar a pelotanito Mascarell. Porque me apareció con tirita. No sé dónde se lesionaría. Pero se lesionó. Con lo cual iba a entrar Isma López. Ahí en banda izquierda. Cambiábamos la programación a un 4-4-2. Pero con Rombo. Arriba con todo. En ultra ofensiva. Tenemos que buscar el gol. Tenemos que buscar las tablas. Al menos sumar un punto. Minuto 81. Un balón para Jalilovic. Que lo deja pasar. Jalilovic con perra izquierda. Conduciendo. Madre mía. Jalilovic. Tragate espectacular. Interes hacia el centro. Jalilovic. 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 Balón interior para Sanabria. Control orientado. Lo revienta Sanabria. Y el paradón de nuevo. De Pau. Qué parada abajo. Con mano izquierda. Pau López. Increíble. Cómo se tiró. Cómo la paró. Un golpeo seco de Antonio Sanabria. Minuto 90. Añade 5. Catapultero Luis Hernández en banda. Ojo. Saque de banda. La última ocasión. Montañés lesionado. Balón al corazón del área. Pablo Pérez. La chilena y el gol de Pablo Pérez. Gol, 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 gol. Qué holazo la virgen. Catapultero la lanzó. El portero se la merendó. Y el Igor Lediakov. Y el Igor Lediakov. El espárrago sportinguista con una chilena. Empataba el partido en el 90. Más el tiempo añadido. Sobre la campana. Increíble. Brassian en casa. No daba crédito de lo sucedido. Qué increíble. La última jugada para arrancar un punto. Sangrar y morir en el campo. Qué grande es el fútbol. Joder. Qué grandes los goajes. Qué chilerón. Impresionante. Últimos minutos. 15 minutos de infarto. Y el colegiado que tras el saque de medio. Dictamina final del partido. Empat en el marcador. Brassian flamea. Brassian llora. Brassian la tuvo. Brassian la desperdició. Qué grande guaje. Como siempre. Gracias manes. Y es un puto amo. Tenéis recuerdo. En la descripción. Su Twitter. Seguir a Brian Locos. Seguirlo porque yo. Un putísimo amo. Un exiliado sportivista en Argentina. Que además es de Boca. Y que es un hermano argentino. Es un hermanito. Y le tengo muchísimo cariño. Así que por favor. Darle amor a Brian. Que hayan dicho esto. Pues no voy a demorarme mucho más. Porque apenas puedo hablar. Porque es súper tarde. De acuerdo. Y se va a levantar aquí. Hasta María Santísima. A enterrarme el alma. Así que os dejo con las mejores jugadas. Os dejo con las valoraciones. Y nos vemos. En el próximo vídeo. De acuerdo. Recordaros que este fin de semana. Están en Madrid. Con lo cual. Pues no podré subir. Evidentemente. Más vídeos. Tendréis este. Más una jornada. Del modo manager. Y también tendréis. El domingo. Espero. Algún tipo de blog. Del fin de semana. A Madrid. De acuerdo. Que a ver. A Z Spurs. A Chigre. A Rai. A Fato. Esta gente. Que son unos putos amos. Así que nada. Muchísimas gracias chicos. Nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo. Y chao. Chigre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All In, All In Siente la eterna pasión He jugado del Sport Y me la suda si me falta dios ¡Gracias! 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 ¡Cuaje! 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 ¡Pero me faltas tú! Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado Gracias por ver el video